hola amigos y bienvenidos a mi canal ya casi se ha terminado el verano los niños empiezan el cole y por fin tengo tiempo de hacer un nuevo vídeo bien hablando de verano tenéis piscina si es que si no puedes perderte este vídeo os enseño cómo mejorar el skimmer de la piscina para que se trague la suciedad a toda velocidad si no tienes piscina no pasa nada quédate a ver el vídeo y verás cómo trabajo con distintos tipos de plásticos yo soy jc mota y dentro vídeo ah 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 Este es el funcionamiento de un skimmer estándar. La suciedad entra en el skimmer a través de la trampilla pero vemos como la poca potencia de succión hace que la suciedad se quede en la superficie. Una vez que está dentro del skimmer y depende del tipo de suciedad esta se queda en la superficie o tarda mucho tiempo en ser succionada a la cesta. El problema de los skimmers que suelen traer en las piscinas al menos las de poliéster es que tienen muy poco poder de succión y les cuesta mucho atrapar la suciedad e introducirla en la cesta del skimmer como acabamos de ver. Podríamos pensar que el poder de succión viene determinado por la bomba. A mayor potencia de la bomba más poder de succión en el skimmer pero ¿se puede hacer algo para mejorar la succión en el skimmer con la misma bomba? Creo que sí. Buscando el efecto Schauberger. ¿Has dicho burger, papá? No, he dicho Schauberger. Víctor Schauberger fue un inventor austríaco que nació el 30 de junio de 1885. Su principal contribución al mundo científico tiene que ver con los estudios de hidráulica. Víctor estudió el comportamiento del agua en el mundo natural y los llevó a sus inventos en la creación de canales para transporte de troncos restauración de cauces de ríos máquinas para crear agua estructurada creación de vórtices en el agua, etc. Aunque también se le conoce por crear el motor de repulsión gracias al cual, supuestamente, los alemanes en la segunda guerra mundial pudieron fabricar el primer platillo volante la famosa campana pero ese es otro tema en el que no nos vamos a meter ahora. Sin duda fue uno de los grandes inventores del siglo XX. Podéis buscar más información sobre él en la red. Schauberger estudió los vórtices que se crean en los ríos y su poder de succión cómo crearlos en laboratorio, sus posibles ventajas, etc. Así pues, si consigo crear un vórtice desde la superficie del agua hasta el interior de la cesta del skimmer podría arrastrar la suciedad del agua a una velocidad mucho mayor. ¿Seré capaz? Yo suelo empezar mis proyectos dibujando los planos de las piezas que voy a construir en Autodex Inventor así que dibujo un prototipo y saco los planos con las medidas de las piezas que voy a fabricar. En esta ocasión voy a fabricar una nueva tapadera para el skimmer en un plástico técnico llamado polietileno. Voy a partir de una plancha de 250 x 250 x 30 mm de grosor aproximadamente. Y de aquí, luego posteriormente saco una galleta redonda de unos 200 mm. Así que ya está. Para aquellos de vosotros que no tenéis una sierra de cinta o una sierra de calar, os voy a enseñar un truco. Se trata del mismo sistema que usaban los egipcios para sacar las piedras de granitos de las canteras. Se hacen unos cuantos taladros. Se colocan unas cuñas de madera. Se le echa agua a la madera. Y cuando la madera ensanche, agrietará el material. ¡Hostias! Si le funcionaba a los egipcios con el granito, ¿no va a funcionar con el polietileno? Pues claro que funciona. No es que lo diga yo, es que lo acabáis de ver. Un truco cojonudo que habéis aprendido en mi canal. Por cierto, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiente paso. ¿Cómo mecanizo en un torno de sobremesa una galleta de 200 milímetros de diámetro? Con los platos de 125 milímetros no es posible. No pasa nada. Para eso voy a utilizar este pedazo plato de cuatro garras independiente que me hice hace tiempo. ¿A qué mola? Por cierto, si queréis que haga un vídeo en el cual muestro el proceso de fabricación de este plato, podéis decirlo en la caja de comentarios y haré el vídeo. Comienzo por cortar las garras a la medida de la galleta para que ésta quede bien sujeta, ya que tan solo las garras van a hacer presión sobre 5 milímetros de la pieza. Es muy importante que los aficionados tengamos mucho cuidado al trabajar con las máquinas. Ante todo, la seguridad. Los profesionales tienen muchas horas de trabajo en sus espaldas y han aprendido bien esta lección. Así que nosotros tenemos que tener también mucho cuidado. Estoy mecanizando las garras a unos 200 revoluciones por minuto aproximadamente. Y como veis, el plato es tan grande que me las he tenido que apañar con las herramientas que tengo, posicionándolas de tal forma que me permita hacer el mecanizado. Estoy usando un porta de 12 milímetros y lo he tenido que sacar mucho para que el plato no me pegue en el carro longitudinal. Aquí ya tengo la pieza sujeta en el plato y voy a comenzar el proceso de mecanizarlo. Le voy a hacer primero un taladro de 18 milímetros, creo recordar, que me permita luego posicionar la pieza cuando le dé la vuelta para posteriormente centrarla. En esta vista frontal podéis ver cómo mecanizo el alojamiento donde va a ir un tubo de PVC de los utilizados en fontanería de 125 milímetros de diámetro exterior. Con respecto al mecanizado que estoy realizando, como he dicho anteriormente, se trata de un tipo de plástico técnico que se denomina polietileno. Y para mecanizarlo estoy utilizando, me parece recordar, un porta de exteriores con plaquita específica para aluminio, cuya denominación es DCGT0702. Ya he hablado anteriormente de este tipo de plaquitas, van muy bien en los plásticos técnicos y aunque suelen denominarse plaquitas para aluminio, funcionan muy bien en otro tipo de metales y en nuestros tornos de sobremesa van muy bien también en acero. En esta toma podemos ver que ya le he dado la vuelta a la pieza y utilizando un porta para interiores voy a agrandar el agujero interior desde los 18 o 20 milímetros que tenía anteriormente hasta su medida final que son 50 milímetros. Le he hecho un rebaje desde el diámetro mayor que son 189 milímetros aproximadamente hasta 161 milímetros y medio para que me encaje en la cesta donde se quede una alojada toda la suciedad. Y por fin podemos ver la forma final de la nueva tapadera que he hecho para la cesta del esquino. Compruebo las medidas de los dos planos que hay que hacerle en el diámetro exterior y pasamos a la fresadora para hacerlos. ¡Gracias! 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 Le voy a hacer un par de taladros a la tapadera para que quede firmemente sujeta a la cesta. Y ya por fin puedo atornillar la tapadera a la cesta y ver cómo va quedando para presentar los distintos tipos que voy a utilizar. Aunque yo he hecho una tapadera nueva para poder encajar el tubo de PVC en la cesta del skimmer, si alguno de vosotros está interesado en hacer este invento podéis o bien pegarla a la tapadera que ya tenga vuestra cesta o bien intentar atornillarla con tornillos de 1,5 o de 2 milímetros, de esta forma no sería necesario que hagáis una tapadera nueva. ¡Gracias! 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 Y una vez que tengo terminada la tapadera de la cesta os enseño brevemente el proceso de fabricación de los tubos. Aquí estoy realizando unos taladros para posteriormente poder introducir la hoja de la sierra de calar. Si no tenéis sierra de calar podéis utilizar una radial para hacer los cortes de las ventanas. Para abrir las ventanas sin que se parta he utilizado el aire caliente de un secador. que normalmente todos solemos tener alguno en casa y de esta forma se pueden abrir las aletas sin que se parta el peuce. Como veremos al final del vídeo en las pruebas de los distintos tubos que he fabricado tanto el diámetro del tubo como la anchura de las ventanas y la longitud de las aletas influyen en la creación del vórtice que se genera en el skimmer. El tubo que yo estoy haciendo es de 125 milímetros de diámetro pero simplemente porque lo tenía en casa. podéis utilizar uno de 100 milímetros para hacer vuestras pruebas o de 125 en función del diámetro que tenga el skimmer de vuestra piscina. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por fin os puedo enseñar el resultado de las pruebas. Como veis he hecho tres tubos distintos y os muestro hasta qué punto son efectivos unos con respecto a otros. El primer tubo que voy a probar simplemente le he practicado unas ventanas y no tiene ninguna aleta lateral. Como veis se crea un pequeño vórtice pero que no tiene suficiente poder de succión. El primer tubo que voy a probar simplemente le he practicado unas ventanas y no tiene ninguna aleta lateral. Voy a probar el segundo tubo. Tiene unas ventanas de 6 centímetros de ancho y este sí tiene aletas, me parece recordar, de 25 o 30 milímetros que sobresalen del diámetro exterior del tubo. Como vemos nada más poner el tubo este ya crea un vórtice y este ya sí tiene suficiente poder de succión. Vemos como en cuanto cae la suciedad la introduce muy rápidamente en la cesta. Prácticamente es instantáneo. Aún así consideraba que 6 centímetros para las ventanas era un poco escaso así que he creado otro tubo que tiene un cuarto de la circunferencia del tubo como ventana y le he mantenido los 25 milímetros de las aletas. Que es el que voy a probar a continuación. Como veis se aprecia que la anchura de las ventanas es mucho mayor que la del anterior. Esto va a permitir que las hojas que son un poco más grandes puedan entrar dentro de lo que es el tubo. Como veis también en cuanto lo pone genera ya directamente el vórtice. Tiene un poquito menos de potencia que en el tubo anterior por lo que decía anteriormente que tanto el diámetro del tubo como la anchura de las ventanas influye. Pero este está bastante bien compensado con respecto a la potencia que genera el vórtice y a la anchura de las ventanas por donde pueden pasar hojas más grandes. Por lo tanto este va a ser el diseño con el que finalmente me quedo y el que voy a utilizar en mi piscina. Y como broche final a este vídeo os muestro unas imágenes grabadas bajo el agua con el audio original para que podáis ver el vórtice que se crea por debajo de la superficie. Notar el zumbido que genera la succión cuando la cámara está ya cerca del esquina. Nada más, espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Yo os he dado una idea pero seguro que vosotros la podéis mejorar. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que te avise de los nuevos vídeos que subo. Y ya, si le das al like sería la re hostia. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!